I can't get no relief Y allí se entregaron por primera vez premios a los investigadores más destacados Uno de los jóvenes investigadores, reconocido por la red desde todos los institutos Pasteur a nivel mundial, es uruguayo, trabaja en la sede de Montevideo Felipe Tragenberg se formó íntegramente en Uruguay y viajó a Costa de Marfil a recibir su premio de 10.000 euros Con él conversamos aquí en La Mañana en Camino Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables Service los 365 días del año Sea Portones, 2-601-2611, seaportones.com Bueno, como dije, gracias y buen día Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación Gracias, buen día y felicitaciones, ¿no? Muchas gracias Bien, los 10.000 dólares no es para comprarte un auto, ¿no? No, 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 es para apoyar el trabajo de investigación, básicamente Es decir, que es un... ¿lo apoyás de qué modo? Y comprando desde reactivos, viajes a congresos, pasantías, o sea, es como para usarlo en actividades relacionadas con el trabajo Bien, y si yo preguntara, más allá de estos, de esta información que acabo de compartir ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué le dirías vos a tu tía, abuela? Es... a ver, es difícil por transmitirlo, lo sé Hay gente que tiene más capacidades para hacer eso Para transmitir lo que hace En realidad, nosotros Desde que inicié el trabajo en el Instituto Pasteur Nos hemos enfocado en un enfoque En cómo estudiar los problemas biológicos Desde un punto de vista muy químico y estructural Eso quiere decir, es entender cómo son las formas de la molécula Para saber cómo funcionan los procesos biológicos O sea, cómo ocurren las cosas Y nos hemos dedicado sobre todo a unas preguntas Que siempre nos interesó mucho Y es entender cómo las bacterias reconocen los cambios del ambiente Desde cambios de temperatura, cambios de pH, cambios de lo que sea Las bacterias tienen una capacidad intrínseca enorme Para adaptarse al medio ambiente Y para eso tienen que reconocer que es lo que ocurre Claro Y con los cambios, hay cambios químicos internos en la célula Que hace que respondan, que le permita responder Y bueno, entender cómo ocurre eso Desde un punto muy básico Cuando hablas de las bacterias ¿Por qué te referís a las bacterias que atacan el organismo humano o no solo? No solo Cualquier bacteria En verdad, cualquier organismo vivo es capaz de responder a los cambios de entorno Nosotros hemos estudiado Tenemos algunos modelos que son bacterias de vida libre Pero que esos mismos sistemas están en todas las bacterias Y a ver si te sigo más o menos de cerca Más o menos de lejos Pero te sigo Si vos estudiás Primera cosa entonces que conviene saber Aunque no estemos en estos asuntos Che, las bacterias son muy buenas para adaptarse Podríamos señalar eso como una peculiaridad Digamos Sin duda porque son de los organismos que han colonizado todos los nichos del planeta Tierra Por esa capacidad Desde ambientes con temperaturas altísimas Desde ambientes con pH muy bajos O sea, eso tiene una capacidad enorme para adaptarse Y vivir en ambientes hasta bastante ¿La bacteria es sinónimo de mala cosa? Digamos Para nada O sea, mismo el organismo tiene más Tiene mal marketing, ¿no? Sí, pero en verdad Por ejemplo, nosotros Muchachos, si estoy saliendo con una bacteria En general te dicen No había ninguna más linda del baile Tenemos más células bacterias que células humanas nosotros en el organismo La cantidad de, la flora que tenemos adentro es enorme Y en realidad cumple roles fundamentales O sea que la bacteria en sí misma no es ni más Puede ser buena o puede ser mala Puede ser una buena noticia o mala noticia ¿Puede bien hasta ahí? Sí, hay algunas bacterias que son Que generan patologías Y hay algunas bacterias que incluso las tenemos Y no son patogénicas Hasta que no tenemos algún problema Por ejemplo, inmunológico O sea, es un equilibrio Y en parte depende de cómo Cada organismo en su ecosistema Es capaz de sobreponerse y contener esas cosas Cuando hablas de que tienen gran adaptabilidad Y de alguna manera tus estudios Conducen a saber cómo es que se adaptan, ¿no? Es con la finalidad de, por lo tanto Combatirlas cuando las tenemos que combatir Saber cómo se defiende Para atacar sus flancos débiles O parecernos nosotros En otros ámbitos Algunos insospechados Parecernos más a las bacterias A propósito de la adaptabilidad A ver, es interesante Porque en realidad es de vuelta Para qué hacemos ciencia En el fondo En parte, a nosotros Una de las motivaciones es la curiosidad La curiosidad es fundamental para poder Hacer ciencia y dedicarse a esto Sobre todo por las dificultades Que implica hacer ciencia O sea, generalmente uno está trabajando en Está tratando de desplazar las fronteras Sobre lo desconocido O sea, que implica Ir aprendiéndose del camino Y es un trabajo bastante Que tiene sus momentos de frustración Difíciles y complejos Pero hay momentos muy lindos Entonces, la curiosidad y la vocación Es fundamental Dicho eso, en realidad Entonces la curiosidad es un elemento importante Y después, en este caso Son preguntas bastante básicas Que fueron guiadas por la curiosidad Pero que después uno las puede Desde enfocar hacia Cómo tratar bacterias que son patógenas Si uno sabe que las bacterias Necesitan esa capacidad de adaptarse Para responder al sistema inmune Para poder vivir más tiempo En la vida libre Para después atacar al ser humano Etcétera Son herramientas que después uno puede usar Para generar tratamientos Pero hay otras miles de opciones Como puede ser, por ejemplo Ser capaz de manipular A las bacterias en procesos biotecnológicos Donde necesitas que haya Ya se me escapa un poco Pero procesos donde necesitas Producir proteínas Para cuestiones más terapéuticas O producir proteínas para productos Y muchas veces las haces en bacterias Entonces tenés que generar un ecosistema Que la bacteria sea capaz de resistir Etcétera ¿Y ese trabajo? ¿Es un trabajo individual o colectivo? El que tú haces y tu objeto de estudio Sin duda que es colectivo O sea, todo Bueno Nuestro trabajo ha sido siempre en grupo Y hemos En realidad hemos tenido bastante suerte El que hace en el Instituto Paster Me dice, por ejemplo Sí, yo pertenezco a un grupo Que es el grupo de biología estructural O cristalografía de proteínas Que es dirigido por Alejandro Busquiaso Y que en realidad La mayor parte de los éxitos Que hemos tenido Han sido todos trabajos colectivos Y que hemos tenido la suerte De que nos ha ido bastante bien ¿Y cómo compatibilizan Yendo a los orígenes De incluso para qué sirve la ciencia ¿Cómo compatibilizan Esa condición colectiva Con La necesidad De la curiosidad Que forma parte De un entusiasmo Y de una pregunta personal ¿Verdad? Seguramente Mi curiosidad Mis curiosidades No son las mismas Que las tuyas ¿No? Y bueno Ahí está En el arte De Del tutor Del estudiante De cómo 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 Promover Y cómo Guiar al estudiante Para que tenga Sus propias preguntas Pero que además Se haga en equipo Porque la potencia Por trabajar en estas cosas En equipo Es Mil veces mayor Que hacerlo individual Hablaste de la frustración Que es un poco Quería entenderlo así Algo inherente A tu trabajo ¿No es cierto? Sí Porque muchas veces Uno En general Obviamente depende De las preguntas Y las formas de trabajo Pero muchas veces Uno Genera hipótesis De trabajo Y después tiene que ir A demostrarlas Experimentalmente Y como la biología Es muy compleja Muchas veces Esas hipótesis O las variables Que uno maneja No son del todo conocidas Y a veces funciona Y a veces no Y es a veces como Tantear en la oscuridad Y uno tiene que ser Lo suficientemente Entre Creativo Curioso Inteligente Y sobre todo Tenaz Como para ir Caminando Y ir encontrando Las pistas Que te permitan Guiarte Y en ese contexto ¿Qué tan importante A los efectos De la frustración Estoy hablando Es los temas Vinculados A los presupuestos A los recursos Materiales Al poder Seguir justamente Urgando En la oscuridad Y A ver Si eso es un tema Justo ahora Hubieron las cartas En la prensa Por ese tema En realidad No es fácil Hacer ciencia en Uruguay Eso es De movidas Hay que decirlo En parte Por una cuestión Presupuestual Obviamente Va a depender El área En el cual uno trabaje Pero por ejemplo Mirá que sin ironía Lo pregunto No, no, no Pero no es fácil Hacer ciencia en Uruguay Y en Colombia Es fácil hacer O sea Depende del área Por ejemplo En nuestra área Que requiere Trabajar con muestras biológicas Y requiere Metodologías Bastante complejas Costosas Las preguntas Que uno puede contestar En parte Depende De muchas cosas Depende De la De la masa crítica De científicos Que hay en el país O sea No es lo mismo Tratar de abordar Un problema complejo Siendo pocos Y en los cuales No tenés En la población De científicos Gente formada En muchas áreas De forma de poder Atacar problemas Que necesitan Multidisciplinaridad Por otro lado Necesitas fondos Para atacar Problemas complejos Porque necesitas Muchas veces Hacer abordajes Que tengan Distintos puntos de vista Donde puedan Incluir Desde Distintas metodologías Que a veces Ni hay gente formada Ni está la metodología Ni está gente formada acá Entonces Obviamente Que eso genera Ciertas restricciones Mismo hasta el tipo De preguntas Que uno puede contestar Por más que uno Tenga la curiosidad La creatividad El interés Muchas veces Desde acá Es difícil Abordar esas cosas Y en ese No quiere decir Que sea imposible Simplemente que Requiere Más esfuerzo Entonces Porque A ver Cómo trato De formular La pregunta Sin Ayer La respuesta En alguna medida La curiosidad Científica Para establecer Esos términos Es patrimonio Del bicho humano ¿Estamos ¿Estamos Acuerdo? Exacto No 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 necesariamente Son más curiosos Si naciste al norte Al sur Al este O al oeste ¿Verdad? En todo caso Donde si hay diferencias Es primero En el conocimiento O acumulado Por decirlo así La trayectoria científica Que tiene Tu colectivo Tu nación Tu comunidad Llámale como quieras Y por otro lado Algo que recién hablábamos Los recursos Materiales Humanos Objetivos Que tenés Para llevar a cabo Esa Exacto ¿Voy bien? Sí En ese sentido No es descabellado Suponer No es sentirse Menos que nadie Es sensato Suponer Que hay Naciones Países Con mayor trayectoria En el conocimiento Y además Con mayores presupuestos Que tienen Subrayados avances En el conocimiento Científico Y están Podríamos decir En el mundo Llamémosle así Más desarrollado ¿Hasta ahí voy bien? Hago la pregunta De gusto De gusto para molestar ¿Qué sentido tiene Que nosotros acá Nos dediquemos a hacer A hurgar A echar linterna En oscuridades Sobre las cuales Ya otros Mucho antes Con mayor conocimiento Adquirido Y además Con mayores recursos Lo han hecho Alguien podría decir Para molestarte Del todo Mirá Usemos ese esfuerzo Que aunque mínimo Ese esfuerzo al fin Humano Y económico Para otras áreas Sobre sí La que podemos hacer Punta Porque en realidad En el otro conocimiento Lo que vamos a hacer Toda la vida Es chupar rueda Absorber conocimiento De la humanidad Que ya otros Obtuvieron Eso es una pregunta Importante Y que claramente Mismo de la comunidad Científica Nos ha costado Transmitir Por qué es importante Hacer ciencia Bueno por algo Te invité Entonces A ver Uno puede Una de las cosas Lindas Que como Ha sido O sea Como es la comunidad Científica internacional Es que Los conocimientos Generalmente Son Se publican Quiere decir Que todos tenemos Acceso A los conocimientos Que hay en el mundo Eso En cierta manera Si sos un país chico Con poca tradición Te da cierta ventaja Y es Podés acceder a la información Que están creando En el mundo internacional Si vos estás trabajando Eso es algo Que está en la frontera Quiere decir Que podés trabajar A nivel de competencia En el sentido Estamos empujando A distintos cosas Que ellos vayan más rápido O no Eso va a depender De cómo corran esa carrera Claro Ahora No necesariamente La empezás tanto Más de atrás No necesariamente Sobre todo Porque además Hay muchos uruguayos En el exterior Que se han formado En otros sistemas Donde sí hay más recursos Etcétera Que uno eventualmente Podría repatriar Es más Sería deseable Que se pudiera repatriar Ahora Pero de vuelta Para hacer ciencia Uno O sea ¿Por qué una sociedad Hace ciencia? Uno puede pensar Que es Que es capaz Que un discurso Que Los que piensan mucho Desde el punto de vista económico Es lo que Priorizan Es para generar Valor agregado Pero en realidad Hay muchas otras razones Por las que Uno debería pensar Que hacer ciencia Es positivo Una es Por ejemplo Para ser capaces De responder A situaciones De crisis Llamémosle Infección De leishmania En el norte Y si vos tenés Una comunidad científica Preparada Y va a responder Mejor que Si alguien Que nunca Se enfrentó O sea El científico Está entrenado A resolver problemas Y a Hacerse preguntas Y a tratar De responder O sea Que generalmente Eso es positivo Tener Un cuerpo Científico Fuerte Y capaz De responder O por ejemplo Las cuestiones De seguridad De educación Necesita Gente formada Que esté Realmente Tratando Hacerse preguntas Y buscando Respuestas Para tratar Resolver Esos problemas Que a veces Son difícil Complejos Y difícil Solución Pero además Yo me había Anotado Un par De cosas Que me parecían Importantes Por ejemplo Muchas veces Hay problemas Que son más bien Nacionales Y regionales Que en el norte No tienen interés Porque no les llega Y eso Necesita gente Muy formada Porque no dejan De ser problemas Menos interesantes Simplemente que en el norte No les interesa Porque No les pasa O porque no hay Mercado suficiente Claro Del mismo modo Que acá no investigamos Los efectos Que la nieve Provoca Por ejemplo Pero además Hay dos elementos Que son importantes ¿Podrías hacer un ejemplo De eso De cosas que de pronto Son interesantes Acá en estas latitudes Y que el mundo Más desarrollado Generalmente ubicado Al norte No lo tiene en cuenta Y O sea Seguramente Que haya cuestiones De ganadería De forestación De cosas que Obviamente En otra parte del mundo Se están investigando Pero capaz que Un hongo Que ataca Una cierta cosa Que es algo capaz Que más local Entendido O de esta región Pero bueno Igual hay dos puntos más Uno es Porque tener O sea Hacer ciencia Es cultura En el fondo Ya que es Promover la cultura Y eso es importante Para cualquier sociedad Y por otro Para formar Recursos Para formar Profesionales De la mejor manera O sea Muchas veces Sobre todo en Uruguay Los investigadores No solo hacen investigación Sino que son docentes En la universidad En facultad de medicina De ingeniería Veterinaria En todas las facultades Hay ciertos Momentos de la carrera Donde hay investigadores Que dan clases Pero que además Uno de sus roles Es hacer pensar Al estudiante Hacer que Piensen Y que usen Por ejemplo Yo fui docente De facultad de medicina Y daba Sobre todo Participaba En las materias De inicio Donde eran Matemática Biología O sea Eran cosas Donde estás tratando Que el estudiante Se forme Y que use El método científico Etcétera Que de vuelta Es formativo Entonces Necesitas científicos Para eso Y yo creo que sí Cuanto mejor formados Va a ser mejor La calidad De lo que puede generar Bien Y en ese aspecto Vos hablaste De las dificultades Que son inherentes A hacer ciencia Y hablaste De las dificultades En Uruguay De acuerdo Tu experiencia Tu conocimiento Se puede decir Que nosotros En Uruguay La investigación científica Aún la corremos De atrás Pero asimismo ¿No hemos sufrido Algún tipo de avances En la materia? ¿O no? Sí No A ver Uruguay tiene 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 Uno Capaz que uno De los problemas De Uruguay Es siempre El problema de escala ¿No? O sea Somos un país chico Y encima Somos una comunidad Científica pequeña Para la cantidad De habitantes Que tenemos Ah O sea La cantidad De investigadores Per cápita Que hay en Uruguay Es bastante bajo Mirá Y es algo Y es algo que se viene Pidiendo Y tratando Que se solucione Hace muchos años Que debería multiplicarse Por tres O por diez Para tratar de llegar No solo A una masa crítica Importante Sino para más Para poder compararnos Con otros países Capaz que Del mismo tamaño Para decirlo En términos Duros Tenemos pocos Científicos En Uruguay Sin duda Pero porque están fuera O porque Producimos Formamos pocos Y una mezcla En realidad Tenemos un nivel De exportación De estudiantes De graduados Y de doctorados Que es casi que Un crimen En el sentido De que Estamos formando Recursos muy valiosos Y porque no hay Muchas opciones Para hacer O sea Ni recursos Ni opciones Para poder Erradicarse Acá en Uruguay A hacer ciencia Es que Tenemos muchos Investidores en el exterior Muchos Que se van A veces Se van a hacer Prodoctorado Y después No pueden volver Y que son gente Muy calificada Ese es un problema Bien Entonces me decías Nosotros tenemos Bajo número De Y yo te preguntaba Bueno Esto hace que La corramos de atrás O no estamos Los ciudadanos Con derecho a suponer Que ha habido Mejoras En la materia Ha habido mejoras Y mismo Desde la creación De la ANI Desde O sea Desde hace 15 años La Agencia Nacional De Investigación Y se ha puesto Bastante más dinero Pero O sea Ahí Es una cuestión Más de cómo Cómo se distribuyen Los recursos Cuál es De vuelta Cómo Guiar En ese En ese desarrollo No solo en las carreras Sino que además Después es cómo Promovemos Que se instalen Nuevos grupos Que se promueva La calidad Que se asegure Que nosotros Damos recursos Pero exigimos calidad Y es todo un tema En el cual El Uruguay Todavía no se ha dado Ni la discusión Ni se ha Ni ha arrancado La discusión Creo Eso es Una visión personal ¿No? Ajá Desde ese punto Retrocedamos un poco Y vayamos a Por ejemplo El Instituto Paster Que se instaló En el 2006 Eso fue una inversión Importante Que hizo el país En el cual Se instalaron Muchos investigadores Nuevos Que vinían de afuera Y hay una cantidad De estudiantes Y por otro O sea Y se trajo Tecnología Se trajo gente Del exterior Mismo gente De distintos países Que se radicaron En Uruguay Y eso yo creo Que por ejemplo A mi punto de vista Que yo estaba Terminando la maestría Y decidido irme Fue una razón Con la cual ¿Y a dónde te ibas a ir? Y yo tenía Estaba convencido Que me iba a ir A Estados Unidos A hacer un doctorado ¿Y el hecho De que se instalara El Instituto Paster En Uruguay? Me abrió una puerta Que O sea Que en su momento Por varias razones Una Porque había una posibilidad De hacer algo Interesante acá Decidí quedarme Pero 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 además Había cuestiones También personales O sea Una mezcla Pero sin duda Que si el Paster No hubiera estado Yo me hubiera ido Sin duda Así que eso Hay que inscribirlo Dentro de una buena noticia Digamos Sí Por eso Yo creo que La instalación En el Instituto Fue Un hito En el país Déjame razonar contigo Si aún así Entendés que el número De científicos Es incluso bajo Sería peor aún Si no se hubiera instalado El Paster Sin duda El Paster También es un instituto Chico O sea Ojalá hubieran Muchos institutos De ese nivel Y de ese tamaño A propósito El Paster vive con Fondos de carácter internacional ¿No? No El gobierno Financia Gran parte ¿Cuál es el nexo ¿Cuál es el nexo Entre el Instituto Paster Uruguay Y el Instituto Paster Global Con el famoso Origen en Francia? Formamos parte de la red De institutos Nosotros En realidad Tenemos O sea Tenemos acceso A ciertos Beneficios Pero sobre todo O sea El Instituto La red Y a los beneficios Que tiene la red ¿Qué diferencias hay entre El Paster Y el Clemente Estable Por ejemplo Que es otra casa Donde se investiga ¿No es cierto? Muy bien En realidad En dimensiones Y en cantidad De investigadores Capaz que no están O sea Son institutos Digamos que Similares Sí Similares Y que hacemos Ciencia básica El Clemente Estable Está más asociado Al Ministerio De Educación Está asociado Directamente Al Ministerio De Educación Y nosotros No Nosotros Tenemos Casi que Somos Semiindependientes En el sentido Que no tenemos Un ministerio Que estar ¿Pero con qué agencia Del Estado Usted Dialoga más Si es que Hay alguna que Dialoga La Universidad Ah ¿El Ministerio de Economía? Y eso Desde el punto de vista Financiero Pero después El gobierno La Universidad Y tu Paster Forman parte Del gobierno O sea La UDELAR Tiene su pata Sin duda Sí, sí, sin duda Hay una noticia ¿A para qué no soy El más idóneo Para hablar de esto? No, no, no Está bien Así le pido disculpas Si alguien A grosso modo Considera que El Fondo Clemente Estable Para Ciencias Básicas De la Agencia Nacional De Investigadores E Innovación Había calificado De excelentes 110 proyectos De investigación Pero contaba Con recursos Para financiar Apenas 29 Bueno Esta situación Se modificó un poco Se decidió A través del Ministerio De Economía Otorgar Nuevos fondos Para que Se pueda investigar Se pueda desarrollar La investigación De otros proyectos más Ahí Eso forma parte De las De las pulsiadas Y dificultades De lo que hablabas Más temprano Y eso Y eso en parte Es un elemento De frustración Porque si uno Piensa Este tipo De llamados A proyectos Ocurren cada dos años O sea Cada dos años Se abre un llamado Para Grupos consolidados Y que son Por montos No digamos Pequeños Pero no son montos Millonarios Ni mucho menos No O sea Cuando uno Trabaja En problemas Complejos El dinero Ese claramente No es suficiente Y si uno Considera Que es cada dos años Si un año No te toca Por más que tuviste Un proyecto excelente Conseguir financiación Para poder seguir trabajando Durante esos dos años Es difícil Muchos grupos Logran Conseguir dinero afuera Ahora Es difícil O sea Conseguir dinero del exterior Para que te financien Investigación En un país Que Que antes era más fácil Porque Uruguay Era considerar un país Subdesarrollado En una línea baja Y cuando cambió El nivel económico Dejamos de estar En esa lista Y hace que sea todavía Más difícil conseguir Financiación internacional O sea Mejoramos económicamente Y eso terminó siendo Paradójicamente Una mala noticia Sin duda Para conseguir apoyos Para nivel científico Sin duda Es un problema Es una gran paradoja ¿No? Sí Entonces En realidad De vuelta Perdóname Pero me gustó la idea Los científicos Están frotándose la mano Para que en Uruguay Haya crisis Y poco dinero Para ese modo Si obtener ellos No Es una mezcla O sea Mejor en algunas cosas Pero de vuelta Tenés que acompañar eso Para que Porque en el fondo Si uno quiere Que la actividad científica Tenga un impacto A nivel De la sociedad Necesariamente Tenés que acompañarlo No solo en la formación De los niños En las escuelas Sino que tenés que acompañarlo En la formación De los estudiantes En la formación Del investigador El investigador Continuamente Se está formando Y eso implica Un poco mejor Estamos conversando Con el científico uruguayo Que fue premiado A nivel internacional Estamos poniendo La mañana en camino Ya volvemos Con la mañana en camino Estamos poniendo La mañana en camino Estamos conversando Con Felipe Trajtenberg Él es un científico uruguayo Que ha sido premiado En su momento Lo anunciamos aquí ¿Cómo fue que te enteraste eso? Contame el cuentito Que se le haría a un tío No, bueno En realidad fue Creo que fue a principio de año Que me Desde el instituto Me Me Candidatearon Y me pidieron Que hiciera una postulación Que eso implicaba Preparar unos documentos Donde estaba La trayectoria Donde Hacía un Mismo Hasta un Un proyecto De lo que voy a hacer En los próximos 5 años Etcétera Y los presentamos Y Ahora no me acuerdo Que fecha fue Si fue en Agosto Que me llegó un mail De que Había salido Ganador Y que Y que el premio Se iba a dar en Costa Marfil Si podía ir ¿Por qué en Costa Marfil? En Costa Marfil Fue porque había una reunión Querían hacer que La premiación Se Se Entregara En el contexto De una reunión De institutos Para estar De director De institutos Para estar Que es Este año Que ocurría en Costa Marfil Que hay un instituto Para estar Es parte de la reunión Tuviste que viajar ¿No? Tuve que viajar ¿Y qué tal? ¿Ese viaje tuvo lindo? Fue largo Viaje largo Y Fue corto Porque obviamente Que no No me pude quedar Demasiado tiempo ¿Cuánto te quedaste? En realidad Fui por los días De la actividad ¿Una semana o menos? Fue un poco Cinco días Y me tuve que hablar Porque Por cuestiones familiares Básicamente ¿No te pude quedar un poco más? Porque uno aprovecha En general Me consta Porque conozco Algunos amigos Científicos Más que nada Del área De la ciencia social Y legítimamente Por trabajo Viajan Y aprovechan Que están ahí Para conocer un poco ¿No? En general Uno trata Lo que pasa Que no puede dejar A mi mujer Con las niñas Claro Porque tu familia Creció ¿No? Sí Hace poco Hace poco Bueno ya de paso Ya que vos sos la estrella Y figura Tienen hijos chiquitos ¿No? Sí Tenemos una hija Julia de 5 años Y dos hijos Isabel Isabela y Matías De 9 meses Así que Sí, sí Volvieron los pañales A casa Está bien Bueno Y el dinero La condición era Que se use Para el Digamos No te podías comprar 4 camperas nuevas No, no, no Tiene que estar Relacionado con lo que Compras una buena campera Y decís No, porque estoy mucho El aire libre Para la cámara fría No, en realidad Es para O sea Tiene que Es para apoyar El trabajo Que propuse O sea Que fue propuesto En la postulación O sea En parte Uno de los que estaba Diciendo Era lo que iba a hacer En los próximos 5 años Y este dinero Es como para apoyar Julia que dice Cuando le preguntan A qué se dedica su papá Y balucea No, ella Julia la grande Tiene 5 Sí, sí Pagri grande Es una chiquita todavía No, dice que somos Investigadores Porque los dos lo son Son del mismo palo Sí, sí Trabajan en el mismo instituto Nos conocimos en el mismo lugar Ah, bien, bien Por eso destacabas La importancia del instituto Pasteur Sí Era desde la perspectiva Personal Y no, Julia nos acompaña A veces O sea, conoce el instituto Y le encanta Le encanta mirar Nosotros hacemos Cristales de proteína Y le encanta mirar Por la lupa Y Cristales de proteína Pero ustedes trabajan Con tubos de ensayo Por ejemplo Sí, sí, sí Microcopios Eso, eso Trabajan todo eso Sí, sí, sí Son medio como La imagen que uno le viene Sí, solo que Somos normales Creo Y usan Túnica Sí, sí, sí De protocolo Digamos Sí, sí Cuando trabajas en el laboratorio Tienes que usar túnica Y un científico Trabaja De 8 a 16 O hasta que La molécula Decida mandarte una señal O ese día No vas porque No tengo que ir Ese es un tema Y eso Creo que depende mucho De la vocación De la curiosidad Y de la tenacidad De cada persona En realidad Muchas veces Los tiempos Los pone El propio experimento Que nos ha pasado Muchos Quedarnos toda la noche Tratando de terminar El experimento Porque si no Se pierde la muestra Por ejemplo Entiendo Así que no hay No hay horarios fijos Y yo creo que Lo importante Son más bien Los objetivos Y la Hablabas de la masa crítica ¿No? Reivindicás que necesitamos Más científicos Y esto No hay con qué darle Implica mayor presupuesto ¿No es cierto? Sí, sí A ver En tu contexto Decime lo que puedas decirme Pero Pero quiero que sea Con el objetivo De contribuir Vos Tu salario Te da para vivir En forma más o menos Honorable Decente Te da para alimentarte Pagar tu El pañal En los gurises Y la casa Donde vivís Sin duda Yo soy Digamos que soy Una persona con suerte En el sentido Que tanto Mi señora Como yo Tenemos un salario Que nos da bien Pero Reconozco que Nosotros Es como que Tuvimos la suerte Que se nos Se abrieron las ventanas Que después se cerraron Entiendo Lucen como un tanto Excepcionales Eso me decís Sin duda Porque tenemos Salarios Decentes Y que Y que nos da para Nos da la tranquilidad Que podemos dedicarnos Al trabajo Sin tener que Pensar por fuera De eso Y Felipe A ver Pero reconozco Que no es la mayoría Blanco sobre negro Vos cuando hablás De mayor presupuesto Y te sumás A ese reclamo No estás diciendo Porque yo necesito Ganar más dinero O sea A ver Sin duda que no Sin duda que lo importante Es Es que uno O sea Tenemos mucha gente Afuera O que está en condiciones De precariedad Acá en el país Que tienen Que trabajan Por periodos Por transitorios Por becas Zafralidad Digamos Claro Que en realidad Estaría bueno Que pudieran Tener Al menos Capacidad De pelear Por cargos Que les permita Dedicarse esto En forma tranquila ¿En qué área De la investigación Científica advertís eso? ¿En todas? ¿En alguna en particular? Yo creo que en todas O sea El gran Empleador acá Es la Universidad De la República Y como Y mismo Pasa en el pastel Eso Una vez que Más o menos Los cargos Están ocupados Y la movilidad Es reducida No quiero decir Que no se habrán Llamados Y eso Pero la capacidad De Si alguien No tiene O sea Si alguien Se fue al exterior Y quiere volver Las chances No importa Qué tan bueno sea Las chances Son bajas Eso Ya demuestra Que no hay No hay No es fácil Abrir puertas Para poder O sea Repatriar En el lenguaje Futurero Es muy difícil Es difícil Y tengo Porque acá No hay O porque Hay mucho Fuera Y la persona Debería dejar Demasiadas Ventajas Bueno Esto es De vuelta La mayor parte De las cosas Que digo Son cuestiones Más personales Capaz que hay gente Que piensa distinto Entendido Tengo amigos Que pueden volver Porque se fueron Ya con un cargo Asegurado Y estaban En la universidad Con un cargo Y deciden irse Como una estancia Larga De formación Para volver Esos vuelven Sin problemas Los que se fueron Sin cargo Las chances De volverse Son muy bajas El pastel Fue una puerta Que se abrió Pero generalmente Son muy pocas Las veces Que se abren Se abrió Por ejemplo Cuando se hicieron Los llamados Para que la universidad Fuera hacia el interior Pero son Costiones muy puntuales O sea No hay nada Que asegure Que si yo soy Un estudiante Que estoy terminando El doctorado Digo bueno Me quiero ir postdoc Porque el postdoc Es una instancia Más de formación Que es importante Pero con la Intención de volver Y esa planificación No se puede hacer Fríamente En el tercer gobierno Del frente amplio Cayó la inversión universitaria El rector Consiguiera insuficientes Los fondos destinados A la institución Esta no No luce Como una buena noticia Entonces Y de vuelta Capaz que En montos No bajó Pero en relación Al PBI Bajó Claro Por lo que veo También del título Paz Por lo que veo No me quiero hacer El chancho de rengo Y por lo que sé También En el tercer gobierno De frente a la aplicación La inversión universitaria Debe suponerse Que en el primero Y en el segundo Subieron Y sobre todo En el primero Subió bastante Hubo una apuesta grande Que incluyó muchas cosas Desde la creación De la ANI Hasta Y en el discurso En el discurso político Hay un interés Por que esto se desarrolle De vuelta Porque en el fondo O sea Podemos cumplir Un rol importante Para la sociedad La cuestión es Que realmente Se logre Consolidar Yo te agradezco mucho Felipe Gracias por el tiempo Y seguramente La seguimos más temprano Que tarde Pues me parece Que también Esa perspectiva A la que tú aludías Desde la Desde la visión estratégica Del asunto Solo va a poder Ser concretada En la medida Que también La ciudadanía Lo viva Como un objetivo A perseguir ¿Me explico? Y para eso Me parece Que es muy importante Que ustedes Convivan Con la necesidad De transmitir Su pensamiento ¿Por qué no? Su reclamo Su idea Acerca de las cosas También a través De los medios De comunicación Porque si no No hay nexo Bueno De vuelta Nosotros Por ejemplo En el Tu Paster Pero también Clemente De todos lados Siempre estamos tratando De acercarnos a la sociedad Mismo abriendo las puertas Al instituto Para que vayan a conocer Para que se enteren Las escuelas van al instituto Hay como un trabajo De tratar de acercarse A la sociedad En parte por esto De que En el fondo Nosotros Hacemos lo que hacemos Gracias a la sociedad Y al dinero que destina Pero queremos contribuir También de alguna manera Y la cuestión es tejer Esas vías de comunicación Y bien Y yo me aprovecho De esa necesidad También Desde un postulado Este es un postulado personal Pero quiero ser honesto Y ético contigo Con los oyentes Que como En la inmensa mayoría De los casos Nuestros científicos Fueron formados En la Universidad De la República Justamente Con fondos que provienen De todos los sectores Incluso de los más relegados Sin duda Y que para eso El estudiante No ha tenido que pagar En su momento Para recibir ese conocimiento Siento que hay una especie De mínima obligación De devolver También a través de los medios No es ese lugar esencial Ni central Lo tengo claro Pero si digo que también Entonces por eso Es que uso de tu gentileza Sin duda Así que nos ayudamos los dos Y el agua llega al mismo río Que es el río de la gente La mejor calidad de vida De la democracia Y de la libertad Bueno, muchas gracias Felipe De otra vez Felicitaciones Saludos a los chiquilines Muchas gracias Señores, estuvo con nosotros Felipe Trachtenberg El científico uruguayo Que acaba de ser premiado Bueno, un par de meses hace A propósito de su trabajo En el Instituto Paster Montevideo Sea Portones Dos años de garantía Y tres controles remotos inviolables Service los 365 días del año Sea Portones Dos Seiscientos uno Veintiséis once SeaPortones Punto com